En realidad lo único que queríamos hoy día es ponerles en conocimiento de que nosotros estamos solicitando la reapertura de la institución, una institución de nombre Rafael Chico Peña Herrera, que tiene un legado muy grande en nuestro cantón, que ha sacado muchos personajes importantes dentro de nuestro cantón, y sobre todo debemos aclarar, señor periodista y a todo el pueblo de Girón, que nuestra finalidad no tiene un trasfondo político, nuestra finalidad, como decían varios personajes, papás de varias alumnas, queremos que nos ayuden a recuperar la infraestructura que nos tocó construir con el sudor de nuestra propia frente, eso es lo que estamos queriendo hoy. Vamos a proceder ante otras instancias, tenemos el ofrecimiento del señor director Zonal 6, para que, o tenemos el compromiso, sería así, de ayudarnos a recuperar la institución de colegio Rafael Chico Peña Herrera. Nosotros fuimos promotores de ese colegio cuando trabajaba de inicio en la Abram Barzallos, nosotros con don Victito Randrade, pucha, nos ha sacado nuestro sudor de nuestra frente, trabajando todas las aulas de allá de Pambadel, y la verdad, oiga, y nos dio pena de ver lo que se cerró, y ahora está la juventud de este tiempo, las señoras profesoras de que trabajaban ahí, están queriendo revolver, abrirle el nombre de nuestra institución, que es el doctor Rafael Chico Peña Herrera, y no recuperarles el nombre nomás, sino toda la institución de lo que nos ha costado trabajo. Bueno, sabe que la sensación siempre negativa, como nos han hecho las autoridades, o sea, como ellas no están viviendo, no, quizás no conocieron la trayectoria de nuestro colegio, nosotros no estamos en contra de ninguna institución, de ninguna rectora, de nadie, simplemente estamos defendiendo una institución que dio 37 años de servicio, cuántas promociones, cuántas exalumnas, o sea, un colegio que sí se merece la recuperación, o sea, nuevamente que Girón cuente con ese colegio, eso estamos luchando un grupo de gironenses, que queremos a Girón. ¿Por qué se ha retomado este proceder, esta lucha, cuando ya han pasado dos años de que se fusionó? Ya, porque hay un acuerdo que salió recién en el 2018, si no estoy mal, un acuerdo en el que puede nuevamente, el presidente de la actualidad, o sea, él nos dice que puede, las escuelas que se han cerrado, los colegios que se han fusionado, se pueden nuevamente retomar, por eso. ¿En base a ello estamos? En base a eso estamos con esta gestión de ahora. En cambio, ahora, antes nos vivían engañando, usted sabe cómo era la política del señor Correa, engaños tras engaños, que ya no podemos, que el colegio Alejandro Andrade va a ser el colegio del milenio, que tanta mentira, tanta cosa que hicieron, ¿y en dónde está eso? Pero los señores de autoridades dicen que ellos velan por los estudiantes, solo la base.